¿Y por qué estamos obsesionados con Foyar? Pues estamos obsesionados con Foyar porque al final lo único que queremos entre todos es no quedarnos solos, no estar solos. Queremos tener un compañero, una compañera de viaje que nos arruine la vida. Realmente lo único que no necesitamos es estar solos y es muy triste porque luego enganchas a alguno que no tienes nada en común con él, que va vestido el Jack and Jones, que le gustan los yao-yaos, que te lleva el tagliatela. En serio, es mejor que estéis solas que estar con un tío que hace crossfit y usa gomina Georgie. De verdad, es mucho mejor que estéis solas que estar con un pavo que no sé, yo qué sé, juega al fútbol, al FIFA. Vamos, alguien como Nacho.